hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias para acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudio gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bien cortito sobre mis compritas de 200 pesitos que compré en una tiendita de rancho con 200 pesos bueno es un vídeo corto porque fueron muy poquitas pero pues a ver no hay de otra hermosura hay que comprar las cosas aunque estén caritas y pues aunque sean poquitas porque pues nos aguantamos de otra cosa de comprar menos de comer y miren estoy pensando hacer o voy a hacer unas albóndigas para la comida entonces me fui y traje lo que son 100 pesos de carne molida que está en 160 el kilogramo solamente me traje 100 pesos es pasado de medio kilogramo y es este carne molida de res porque como les menciono quiero hacer unas albóndigas y ésta las voy a hacer con avena entonces ya tengo avena entonces pues solamente adquirí la lo que viene siendo la carne molida de res y así está miren ahí están carne molida que fueron 100 pesos o sea ya es la mitad de los 200 pesos y estuve comprando unas cosas porque creen que no lleve mi bolsita esa reciclable que llevo entonces me dieron en la tiendita una de estas típicas de asa de color negro chiquita para poder traer mis otras cosas y me lleve una sorpresa con el jitomate que está súper carísimo hermosuras súper carísimo este me dijeron que estaba en 38 pesos el kilo y pues me traje lo que viene siendo pasado del kilo hermosuras fueron 42 pesos de jitomate pero pues prácticamente es el que voy a necesitar toda la semana me voy a estar apoyando de un consummate que tengo todavía en mi cocina para este darle un poquito más de sabor y no gastar tanto jitomate y pues que le dé también el colorcito a la comida porque si está bastante caro ahorita no hay que desperdiciar ni la colita del jitomate así lo vamos a echar en la licuadora y pues si ya saben hay que lavarlo perfectamente bien y luego también estuve comprándome esta bolsa de leche sabrolé que este tengo hay una de la la 100 todavía para el desayuno pero me traje esta porque quiero hacer tantito arroz con leche entonces pues me traje esta bolsita de 15 pesos súper económica y para el postre está bien tengo azúcar tengo arroz entonces solamente me faltaba la leche porque no quiero ponerle la de la la mejor esa la dejó para que desayunen mis hijos y luego a miren se salió un jitomatito de acá de la bolsa y después me traje unos este mangos que está bien bonito pero está bien grandote miren miren los mangotes están súper este enormes sólo me traje tres porque este tengo hay otros dos que están así ya medios chupaditos entonces para que pues hay como de postrecito en una comida aparte pues yo aquí en mi casita prácticamente ahorita solamente se no llego me tomó un cereal en la mañana desayuno una quesadilla porque pues en mi trabajo es donde estoy comiendo les estoy compartiendo en la comunidad ahí las imágenes de algunos de los menús para que vayan a checarlos y pues este me dejen su like o me comenten si este se les antojó o son unas ideas para ustedes para que hagan su comida y pues miren estos tres manguitos fueron de 31 pesitos o sea prácticamente salió en 10 pesos cada mango estaba en 35 pesos el kilogramo me dijeron o sea está caro es que todo está arriba de 30 40 50 pesos se acabaron esas épocas donde estaban a 10 pesos a 12 pesos no 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 eso ya quedó solo en mis recuerdos como dice por ahí alguna meme y bueno hermosuras pues estos tres manguitos como les menciono fueron 31 pesitos y pues ya de todo esto que son bien poquitas cosas ya eran 188 pesitos entonces para lo que vienen siendo los 200 pesos me sobraban 12 pesitos y dije pues dame unas nueces unas nueces ahí para ponerle al arroz o para botanear uno y miren me dieron estas nueces que este me dijeron que está en 300 pesos el kilogramo o sea también está súper carisísima pero pues la nuez siempre ha estado muy muy cara de hecho ya hace un par de años que recuerdo que estaba como en 400 500 el kilo ahí en esas épocas navideñas ya saben que ahí es donde se disparan también los precios porque estamos en semana santa y pues como se consume pescado huevo las papas los nopales todo eso sube por los cielos de precio luego también cuando estamos en época navideña pues todos los alimentos que se consumen en esa época también porque porque saben que los tenemos que comprar porque por tradición los consumimos no me digan ahorita en octubre todo esto aquí el día de los muertos que se empiezan a a ver lo que viene siendo pues el pan de muerto las mandarinas la caña ahorita también ya que comienza en creo que comienza como en septiembre en octubre híjoles también bien cara me acuerdo cuando llegaron a decir que estaba acá en mi ranchito en 50 pesos una caña de azúcar dije no por dios o sea está carísimo pero pues a veces se necesita para darle el toquecito ahí de sabor al ponche citó y pues tiene uno que comprar las cosas y pues ya me fui con mucha charla me salí de lo que viene siendo el vídeo de hoy hermosuras pero bueno estos son mis productos que estuve comprando en esta ocasión con los 200 pesos espero les haya gustado el videito si quieren ver más suscríbanse es totalmente gratis o chequen los otros vídeos de las listas de reproducción de éstas de que son que compré con 200 pesos y pues nos vemos hasta un próximo vídeo recuerden que suscribirse es totalmente gratis hermosuras nos vemos hasta la próxima porque ya me voy corriendo a hacer mis albóndigas bye bye